¡Bien! Dale, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un poquito más de tu vida, vamos Dale, dale, dale ¡Vamos! Dale, dale, dale ¡No me fallé la bolea, Miguel! ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¡Vamos! ¡Vamos! Saca la bola suerte ¡Vamos! Saca la bola, Miguel ¡Vamos! 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 ¡Venga, que saliera! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, dale ¡Va! 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 ¡Eso! dale velocidad, dale que somos dos dale, mirá ahí, toque, vamos atrás, 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 dale velocidad dale, esos dos, acá la, acá la eso, que quede corta vamos, 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 un chico de trazamiento dale, buscá la, buscá la, buscá la, buscá la va a ser así, vale, Miguel, importa vamos, 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 vamos vamos, la tenés que ir a comer vamos, eso es, el vino, dale dale, dale, velocidad, dale, Miguel, dale andá, buscá, Miguel, andá vamos, Miguel, vamos, vamos vamos, 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 vamos dale, 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 dale dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal!